La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Para todas esas siguientes que se han encontrado en la boca aquí están los pies ni por ciento ni por ciento ni por ciento ¡Suscríbete! 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 Algo realito para que sigan bailando Señora, cumpla tu mail En serio, porque todas las personas Dicen que suben loco Y la vida no vamos La vida no vamos Chaco, chaco, chaco ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico餐! ¡El palmito! ¡Suscríbete al canal! ¡Más abajo! ¡Atene el review! a la regla, 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 a la regla. ¡Qué rico! Esa, a la regla. ¡Más, a la regla! ¡Te muevo en sus cuerdos que van. ¡Themen a vos! ¡Sas! 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 ¡Abre el pez con los clientes! ¡Hace mucho! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, señoría? Le decimos al burro. Ustedes ya sonan por qué. Burro. Ustedes ya sonan por qué. ¿Qué tal, señoría? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoría? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ele no durante ni hacia nos canta que soñé! ¡Gracias! 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 ¡Riiiico! ¡Al lado! ¡Arriba! 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 Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah! Y casi como le cantamos a las mujeres también tenemos temas dedicados para ellas ¡Faciendo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Rosita, bonita, me excita, docita Rosita, me excita, dame un besito en la boquita Rosita, bonita, eres la niña más bonita Rosita, bonita, me excita, dame un besito en la boquita Ahí está patrón de las Rositas, patrón de las Presitas San Francisco, hoy presentes Rosita, me excita, dame un besito en la boquita Ok, así nada más con este temita, señores, señores Nos vemos con... El amigo del Pokébook Rosita, me excita, dame un besito en la boquita Rosita, me excita, dame un besito en la boquita Porque tú eres la más hermosa Y esto va para todos los canales de San Francisco Rosita, me excita, dame un besito en la boquita Rosita, me excita, dame un besito en la boquita Y esto va para todos los canales de San Francisco Siento que no me hagas Si me parece Si me parece Si me parece Si me parece Que me parece Que tu corazón Siento que está muy bien Te está tan Que tu corazón Siento que no me hagas Dos y tres Que me parece Que me parece Que son mi hija Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.